Hola, soy Atilio Borón y quería referirme a un hecho muy desgraciado que ocurrió ayer en Brasil. En efecto, el Superior Tribunal Federal de ese país desestimó el pedido de agascorpus que habían presentado los abogados de Luis Ignacio Lula da Silva para que no le impidieran presentarse como candidato a las próximas elecciones que tendrán lugar en octubre de este año en Brasil. Como se sabe, Lula en todas las encuestas previas le lleva 20 puntos de ventaja a su más inmediato competidor, que es el excapitán del ejército, Jair Bolsonaro. Bolsonaro es un personaje realmente siniestro. Fue aquel que cuando aprobó y votó por la destitución de Dilma Rousseff, le dedicó ese voto al oficial que le había torturado a Dilma cuando había sido detenida en sus años jóvenes. Ese es el candidato, ¿verdad? Lula le lleva 20 puntos de ventaja, pero ahora Lula probablemente ya no pueda competir, si bien habría alguna chance infinitesimal de que pudiera presentarse a elecciones, pero es poco probable que lo haga. Bueno, simplemente esta es la secuela del golpe de Estado que hubo en Brasil el año pasado, en el 2016, cuando se produjo la destitución de Dilma. Hay que reconocer que Dilma fue destituida sin que hubiera habido una sola prueba de corrupción en su contra. Pero hay una mayoría, una mayoría formada fundamentalmente por un grupo de legisladores corruptos, a cuya cabeza estaba el diputado Eduardo Cunha, hoy en la cárcel, por delitos probados de gravísima corrupción. Sin embargo, él fue el que determinó que Dilma debía abandonar la presidencia. Hoy en día ya no hacen falta golpes militares en América Latina. Simplemente la escuela de las Américas está de más. Los programas de buenas prácticas, así entre comillas, que promueve el gobierno norteamericano, formando jueces, periodistas, legisladores, fiscales, hacen lo que antes hacían los militares. Hoy en día, desgraciadamente, en América Latina no hacen falta pruebas para condenar a personas y someterlos a cautiverio o a prisión preventiva. Esto es algo gravísimo porque en Brasil significa un restablecimiento del golpe militar por otras vías. Y la gran pregunta es, ¿asistirá el pueblo de Brasil, en voz baja y con brazos cruzados, a esta verdadera estafa que le impiden presentarse al candidato más popular de Brasil? No dudo. Y eso abre una vía de violencia cuyo principal responsable ha sido hasta ahora el Tribunal Superior Federal de Brasil.